Gustavo Petro visitó a su hijo Nicolás en Barranquilla, como padre siempre tendrá mi apoyo y cariño. El presidente dio un nuevo espaldarazo como padre a su hijo en medio de la investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de activos e hizo un llamado para que la fiscalía tome una acción penal libre de agendas políticas. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro confirmó su visita en Barranquilla a su hijo Nicolás Petro, investigado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Dicha reunión, llevada a cabo en la residencia donde se encuentra el acusado mientras avanzan las pesquisas, se realizó durante la mañana del lunes 21 de agosto en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. Tras la reunión, el jefe de Estado dio un nuevo espaldarazo a Petro Burgos, en calidad de papá, pero insistió en que seguirá respetando la separación de poderes y la independencia de la rama judicial. Como padre siempre tendrá mi apoyo y mi cariño. Como presidente, he respetado sin titubeos la independencia judicial", afirmó el primer mandatario. De paso, hizo un llamado a la fiscalía para que tome decisiones imparciales y ajenas a objetivos políticos. Espera una acción penal libre de agendas políticas y de total sujeción al debido proceso y los fallos judiciales", concluyó el presidente de la república.